Espritur lo que hace fundamentalmente es aportar soluciones en materia de infraestructura. Además, lo hace de manera personalizada, que es lo que realmente las empresas necesitan y demandan. Por un lado, lo que hacemos es apoyarles en una materia que ellos no dominan, cual es la inversión inmobiliaria. Y por otro lado, somos capaces de ofrecerles fórmulas de comercialización y de financiación diversas, que a ellos lo que les permiten es, en unos casos, evitarse la inversión no productiva y, en otros, en caso de tener que hacerlo, afrontarlo, pero en mucho mejores condiciones. Sin el apoyo y la ayuda de Espritur, el crecimiento que ha tenido CMZ no hubiera sido posible. Proporcionar a las empresas ese pabellón que necesita, sin que por ello se bloquee su capacidad de riesgo bancario. Para la actividad dibermática esta nueva ubicación ha supuesto estar mucho más cerca de nuestros clientes pudiéndoles dar un mejor servicio. Para la gente de Vitoria, pues ver un edificio histórico restaurado, pero por dentro nos ha permitido poner unas instalaciones para una empresa tecnológica como la nuestra, pues muy funcionales y más adecuadas a lo que necesitamos. El servicio de a la vida. El servicio de a la vida. lagundu izan du. Eta horretarako, Euskadik jadadituen erakargarritasun ezberdinei, esprilurretik aspiegitura eta espazio egokiak gitzen dizkiegu Euskadira datozen enpresa ekimenak baldintza honenetan garatu daitezen. 상태 Euskadik Euskadik Euskadi e disposez XXottsun Euskadi Euskalik Euskalik practicez expectples Ос nuestra industria siga siendo lo más competitiva posible. Por tanto, Sorionac Esprilur por el trabajo realizado estos 25 años y de verdad que muy muy orgullosos de esa labor realizada, Sorionac. Gracias.